Música 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 Juan Antonio ¿Qué es su cabeza? Oye, ¿por qué hay humor? Mira, solo digo que lo estoy tranquila Tome una alarma a las 6 de la tarde Cuando suene esto me tengo que ir ¿Qué hago con esto? Alguien se ha ido de shopping Y va a devolver algo Te viniste arriba con el neoparty Yo tengo un par también en casa Déjame el chicle encima de mi móvil Una vez más Cuidado No, perdón Me lo he dejado el chicle en el boqui Me ha mirado al principio así Y luego Venga, va ya, que Andrés se tiene aquí Oye, ¿y por qué no apriamos la persiana? Otra vez la persiana abierta Hace agobios, ¿no? Entre 35 minutos me tengo que ir Ah, el huye, el huye Hoy es jueves y como cada jueves Nuevo vídeo de UySimsDuo El hashtag de esta semana es UySimsDuo3 Porque es la tercera semana UySimsDuo, gala 3 No, no, pares UySimsDuo, cállate Kiko Y este vídeo es muy importante porque es muy especial Porque aquí abajo en la descripción del vídeo Tenéis ya el link de compra para Las entradas de la gran final que son En el cine MK2 Es el sábado 27 de abril a las 4 de la tarde Un sábado, esas horas no tenéis nada más que hacer Que ir al cine MK2 a ver la gran final Así que todo el mundo va a comprar su entrada Espera un segundo Si, pero que no huele mal Oye, que no huele mal El olor está aquí chavales Empezamos con el primer vídeo de la semana Me estoy agobiendo Es que con prisa cuesta Claro, sí Como sabemos Margarita se quedó como se quedó Muy fetas Muy cachas Y ha querido aprovechar eso pues para hacer el bien ¡Ay, cuidado! ¿Qué pensáis que ha podido hacer Margarita? Margarita es súper Margarita a partir de ahora Les ha puesto a todos súper bueno Margarita es un transporte ¿Por qué? Porque está súper fuerte Pues vamos a ver el vídeo Nabatoni Brave Brainju Sabarbuna Sparf ¿Sparf a Pivna? Moula Biola Gora Jameen Sharsha Groge Se ha todo el día online comprando Sparf a Bey Krupa Mouslet Truna Muy buena referencia ¡Guau, qué apelada es esta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Arcoiris! Le ha cogido la peluca a espantón ¡Qué guayera! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Mandalismo! ¡Vale! ¡Vale antes! ¡Male antes! ¡¿Qué?! ¡Eeeeh! ¡No veo, no veo! ¡No veo, no veo! ¡No veo, no veo! ¡No veo, no veo! ¡No veo! ¡Guay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arbin! ¡Borbiso! ¡Arcene! ¡Webman Oli! ¡Flaichene! ¡Rubo Clapsa! ¿Eh? ¡Súper Margarita! ¡Oh! ¡Muy claro! ¡Esperadísima! ¿Pensáis que va a volver asustado? ¡Se le ve feliz! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! Los vamos a poner el segundo vídeo de la semana, que como hemos visto el super me está diciendo máscara por aquí. Super, super, super. ¿También había una máscara por aquí? ¡Una mascara por aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Pero pa'que-pa'que? ¡Es de Juanma! Pero la verdad es que voy súper así. Es que me duele el cráneo. Esta es la careta que llevaba Juan Antonio Juan Antonio no era alien Pues vamos a ver su verdadero aspecto Por qué ha traspasado el mundo sim Para conocer a un concursante En especial a una concursante, ¿a quién creéis? A Sorrita ¿Seguro? Se los está llevando a todos de calle Sí, sí, sí Pero es un alien, yo ya lo dije Sí, sí, sí Rosanador Sí, hombre Hola, pasale ¡Míralo! Qué rápido aquí el amor, ¿no? Es que sí la pago a ti Pero yo... Pasa de todo, ¿no? ¡Hola! ¡¿Listo?! ¡¿Listo?! ¡A ver! ¡Ajala sea! ¡No! ¡She's pregnant! ¡Nigún alguien! ¡Me parece que haya sido mental para que lo hacen solo en el vídeo para 18 años! ¡Es verdad! ¡Está dentro del bebé! ¡Porque no podemos... ¡¿Porque ya ha hecho esto?! Por si no lo sabíais, nos han puesto la restricción de edad en el vídeo anterior No, no te centras Exacto Me da tensión aquí No, es que no se da prisa No me dejan ser yo mismo Y como sabéis, el vídeo anterior nos lo restringieron, ¿se dice? Sí, sí De edad, porque André Alcontón igual dice palabras que no deberían Me han dicho que también es por lenguaje vulgar Y yo creo que es por eso, así que el sexo tántrico Está muy bien Diciendo que sí con conservativo y ya está No te acuerdas mucho del tema, ¿no? Pues no Ay, me gusta colorar ¡Qué! ¡Se pula la cámara! ¡Venga! Tengo waterproof ¿Esto qué es? O sea, este hombreazo de repente Lo completo Como hemos visto, E.T. se ha enamorado Y de repente ya se ha quedado embarazada ¿Quieres que tenga el hijo? Hombre, yo quiero que lo tenga ya Hombre, claro ¿Quieres cómo salga, Juanan? Vamos con el tercer vídeo ¿Cómo sabéis? La semana pasada Sorrita le puso un examen que era muy importante a Margarita Tiene que hacerlo sí o sí aunque estuviera en la casa Es que he quedado ignorante Antes de España Ignorante tan fácil Nadie te ha llamado ignorante, ¿eh? No, he visto alguno Yo también lo he visto Soy inteligente Eso es todo lo que diría una persona muy inteligente Y sorrita dijo que si aprobaba el examen sería bendecido Pero si lo suspendía Atentos porque sería maldecido Mi planta, ¿no? Así que dentro vídeo No, es que me robaron mi planta y fue tipo vosotros Sí, claro Primbochube Trebna Zanzibigilurba Rinka Yakalum Bifala Lenak Fenili Grinoy Foybi Basu Fenibnitva Wasabuztenka Pifatau Bifangui Buna Te pachan mucho Hijo de p*** de mi planta ¡Mi planta! Tú no atacan como tesitudo ¡Perdida! Uuuuuh Lulurifei Rosha Jemosh Dobatosh Chimorapu Lepaluripa Foybi Brainchu Saborbuna Spark Dobe Inaswarbs Arsenae Wegwen Owing Galaxenae Kletstern Nabatory Grave Rebel Kletz ¿Eh? ¿Eh? Ya ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Qué horror! ¡Ay, Dios mío! ¡Kiko, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Hostia! 2 Hostia ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ay no, ya! ¡Ay no, ya no! ¡Ahhhh! yo esta noche no duermo eso ha sido maldición para todos solo para Kiko la maldición ha sido que todo me había echado encima a mi y no podía respirar eso, no me gusta lo que he visto porque a mi me da mucha miedo eso yo no duermo osea oye por favor que pasa que era Cepeda quien ha entrado que era una monja, una zorrita la monja del demonio esa pero tu no la has visto la cara tenia luces en los ojos no? que no estaba asi, otra vez que fue para alla no para alla no tanto hija a ver, asi si yo oscura pero alguien la ha visto? yo la he visto, pero no podia respirar casi la maldición que era para mi zorrita le castigo simplemente con quitarle las plantas aunque parece algo muy duro y margarita dice no me parece justo que le quiten a las plantas y a mi me quiten a Cepeda una semana voy a invocar esa monja ese espiritu que tiene dentro zorrita para que vaya a atacar a Kikillo pero era zorrita era el espiritu de zorrita yo creo que es mala ella a mi que me devuelva me implanta vamos con el cuarto video y vamos a ver un poquito de Roti y Adrien K que ya saben que son hermanos y aprovechando que Roti es actor como sabiamos que hizo de doble de Ana Obregón en Ana Elosietti y todo eso le ha querido dar unas clases de interpretacion a Adrien para una pelicula de Holly Simms Hood que bueno nombre tiene gancho pero ha visto que de repente hay una persona que lo hace mejor que su hermano Adrien y que el es perfecto para su pelicula asi que dentro video de verdad 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 Seconda esa temenda en el plano de la ¿Estar Bueno, bueno, bueno Pero esta pava, ¿qué pasa? Que ya había que ver el bafe Es toda la interpretación Es famoso ya ¿Y ese? Paparazzi Papá, todo El pincero Oye, esta tía Y era monja No, esa Lo bueno es que si ya no gana Por lo menos ya sea actriz de remunerada Pero ¿Qué es eso? No, mi madre, ya ¿Qué quiere ahora? ¿El paro? La suegra Ya está No No, escúchame Que estamos en un directo Ay, pues entonces nada, dale muchos besos a mi hijo Dile que lo quiero mucho, que llevo dos días sin hablar con él Un saludo Un beso para todos Vamos con el siguiente vídeo Y es que Adrién presenció una pelea en la casa Y quiere poner fin a eso Quiere que haya mucha paz en la casa Porque como sabemos Adrién, Kuki, ahora es Pues eso, Kuki Y es en plan como un angelito y quiere el bien para todos Y les ha propuesto hacer una clase de yoga, de relajación para que todos estén mindfulness Me gusta eso Pero eso sí, si alguien se va a mitad de clase Está muerto Está castigado Fennec Habispa Floo Night December Colleption Rock ¿Qué es verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira este ahí cotillando! ¡Ah! ¡Se tiene el pelo morao! Se está alegrando ¡Murao! Cali Mira Ya está Tú mal ha carecido la barriga Estaba allá con el v глаз Mira que guay Van a hacer ya whooooo esta está durmiendo Wow ¿Sale va? No zed Pero igual se mea ¿Al foundo? ¿No le deja mear? Mea ahí la planta ¡Castigado! ¿Qué? ¡Adren Gucinada! Adren ha pillado vicio a este sitio, ¿eh? Uy, pues no me hagas solo Teniendo una cama, también te digo Uy, estos dos Pero vamos a ver ¡Uy! 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 Si, ya se ha acostado una semana pasada Claro, porque ahora es como súper zen, súper dios y ha dicho, un desliz, vale, pero ahora, o estamos casados No hace nada más O no vamos a volver a hacer el amor Pero un dato, esta persona que no está bien de la cocotera, estaba haciendo el yoga y él no lo sabe hacer, o sea, no ha visto que se ha caído Porque a él le gusta, pero... El postureo Está moviendo la trampa ya de esta persona ¡Farsante! ¡No está bien de la cocotera! ¡Sí! ¡Ay, me da pena el drag! No, tío, pero no se vea, eso no se controla No es verdad, la vejiga es que no se puede controlar No es así, pero es que tiene maldad dentro ¡Fuera! Hay que entender más cosas de esa persona. Es muy bipolar No, es que sin duda es uno de los personajes con más evolución dentro del programa Desde luego Yo creo que es un poco desequilibrado mental Y que obliga a la peña a yogar, pues no me parece Yogar, el oso yogui ¿Y creéis que Sorrita quiera casarse con él con tal de poder...? Ni de coña ¡Ni de esa mamá! Ya le gustan todos, pues imagínate ahora, todos los famosos Vamos con el siguiente vídeo Han llegado las audiciones de RuPaul en el mundo sim ¡Woooh! Se lo me alegra yo Vale ¡No, yo estoy viendo a All Star 4! ¡Bien! ¿Sabéis quién se va a presentar, no? El chino Tan ganado Tan ganado no ha querido perder esta oportunidad de presentarse, pero atentos Porque hay algo en su look que dice que no le cuadra Y para conseguir que sea perfecto para esa audición especial con RuPaul Tiene que hacer algo que está muy mal Pero él por todas lo hace, así que dentro vídeo ¡Oh, Chor, Karen! ¡Has a new! ¡Suna! ¡Mavi, Cueva, Pazik, Pazur! ¡Rick, Pasha, Prince! ¡Corv! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero en qué va? ¡Shh! ¡Que le maneja el calma! ¡Que le va a arrapa! ¡Mira que hay una mirada! ¡Mira que hay una mirada! ¡Mira que hay una mirada! Es la mirada ¿es? ¡Oye, le queda muy bien! ¡Pedazo de mision, eh! ¡Mira que hay una mirada! ¡Mira que hay una mirada! ¡Eres! ¡Eso es el bólico! ¡A ver, igual no le gusta el bólico! ¡Eso es el bólico! ¡Oh, es el bólico! ¡El bólico! oye esta guapisima esta guapisima entonces esta mala se va de ui sim porque RuPaul es dentro de 4 meses al ver se ve que va a hacer despues de ui sim quiere hacer algo de RuPaul en los sim claro y tanganos en uno de los concursantes siiii solo asi es trending to la te has dado pereza a ti misma yo le he visto guapo no? con el pelo roso le queda bien ademas recordemos que el pelo cambia de color si se lo corto tambien igual no si como que no me parece mal que se lo haya jatado a la pobrecilla hombre es un poquito creepy tengo que decir que a mi Juantun me gusta mucho aunque haya hecho esa parte mal de raparle pero esta dando mucho juego, mucha alegría a la casa y me alegro mucho de que la hayan cogido en el casting vamos con el penultimo video de la semana hay un concursante que ya esta cansado de encontrar el amor osea de encontrarlo no de buscar el amor y no encontrarlo yo? que concursante? no quien crees que es? la puente puente vieja asi que ha decidido pedirse un deseo a ella misma que triste pero que se le va de las manos asi que dentro del video la consecuencia que pereza si tio que cambia No hay risa, ¿eh? ¿A todos? ¡Corgias! Hay que censurarlo Que no se puede decir ¡Amor en grupo! ¡Hola, hola, hola! ¡Con todos! ¡Ale, la otra, ahí en la cama! ¡Más raro, blabios! ¡Uy! ¡Yo las hipeo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Todo! ¡Todo! ¡Bien! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién podrá picar ahí? Nadie escucha Gonzalo Si pulsas CTRL SHIFT, borra las paredes Vale, pues se lo diré al sweeper Yo tengo una duda, ¿cuánto espacio hay dentro? Está así, justo su cuerpo ¡Qué horror! ¡Se nos muere! ¿Alguien se va a acordar de ella? Sí, con los deseos, seguramente Exacto A veces la gente es interesada, claro Me gustaría que fueran todos a ayudarla, que picaran ahí Ay, sí, pero eso sería muy de película Eso no va a pasar en Sims No hay picos Pues que vengan de Minecraft o algo, no sé Exacto Pues vamos con el último vídeo de todos Y es que Roti sabe que esta puede ser su última semana Porque está nominado por segunda vez Y dice, mira, por si acaso me voy Voy a regalarles algo a mis compañeros Ojalá silicona, en plan Toma, mi pómulo, para ti El juego, de mesa Echa por él Bueno, a saber, por la práctica tiene ella Esto pasó desde el pasado Pero igual yo no sé quién es lo que es ¿Cómo retocaron? ¡Oculista! Ah, él es el doctor Sí, sí ¡Wow! Que vean de la gente inseguridades ¡No! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hala, le va a explotar! ¡Hala! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué marbleso! ¡Eh! ¡Aquí hay alguien! ¡Pain! ¡Oh! ¡Se acuerda de ella! ¡Qué pelica! Ella quería subirse los pechos también yo creo También te digo, eh, hacer observadores O sea, hay un mamotreto, eh, de dos por dos al lado del sofá Nadie ha preguntado Nadie ha preguntado qué es Yo si fuera una UiSIM me fijaría Y en cuanto al tema de la operación me parece fatal Porque las imperfecciones son bonitas y no una de perfecto ¡Borgis White! Yo creo que ellos habrán pedido tantas que eso Pero que esa gente no quiere No les he visto yo cara de negación No, no ¿Por qué no pueden le tirar los puntos? ¡No! ¡No! Y como es gratis han dicho pues acaba yo regalando Y mires el diente También perdón El Z Tangana... El Z Tangana como va a ir a RuPaul Ha dicho pues yo me opero y así ya es como más drag Claro Ahora es make-up Y la niña con 18 años ha dicho Me pongo el pecho de Ayola Berrocal Que aún está en desarrollo Que tiene 18 años ya Que eso crece Yo aún lo estoy esperando No entiendo la risa ¡Hasta aquí los vídeos de la tercera semana! Y vamos con el momento más triste de todos Que es la segunda expulsión Vale Sweeper Vamos ya con las nominaciones Hola que tal Hola Hola Sweeper Hoy vamos a tener el segundo expulsado de WeSimsDuo Y los porcentajes han sido los siguientes Hola Wow Casi un 50% La audiencia Ha decidido que el primer salvado de la noche Sea Adrien Kuki Ahora sí La audiencia ha decidido Que el segundo expulsado de WeSimsDuo Sea E.T. Ohhhh Ohhhh This is the wedding for the E.T. Ohhhh Pero está pregna Está Cali No la han hecho con estas calmas Ah pero Hazle un abrazo que sale No es que Ohhhh Vas a ver a E.T. ahora Y a la monja Bueno no quiero Daré muchos recuerdos Vale Adiós 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 Y ahora vamos ya Con las nominaciones de esta semana Uhhh Que guapo está hoy Joaquín Estamos en la... Alfa es el representador en los comentarios Eres tú Estamos en la tercera semana Y la audiencia Ha decidido con sus votos El favorito de la semana Respeto, respeto Sea Sorrita Margarita 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 Tú no estás nominada Ohhhh Fuente Vieja La audiencia ha decidido que... Estás nominada Ohhhh Estás nominada la chica Me vayan a decírselo ahí al búnker ese Jajaja Pues como sabéis hay dos nominados esta semana Que han sido Puente Vieja y Roti Y Juantun Tienes que votar aquí abajo por quien queréis que se ha expulsado Y no os olvidéis también de votar quién es vuestro favorito Y os recuerdo una vez más que aquí abajo tenéis el enlace ya para comprar vuestras entradas Que son hiper baratas Un eurito y algo Para que podáis ir a la gran final de Wii Sims Y por supuesto recordaros Exacto Recordaros que Tienes que comentar con el hashtag ¡Aquí está la buena! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Baja! O sea me voy bien